¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a ARK y nuevamente a ARK de batallas. Hoy tenemos una batalla espectacular entre los animales en tiempos muy distintos en ARK. Pero me explico, tenemos un animal veterano y un animal nuevo. Estamos hablando de un animal ni menos que del Anquilo contra el Quentrosaurus, dos animales bastante parecidos físicamente, bueno, entre comillas no, porque realmente son un poco distintos, pero ambos tienen cornamenta, ambos tienen pinchos aspas, tienen púas, tienen de todo, y ambos se van a enfrentar cara a cara y frente a frente. Los dos son de nivel 150, como siempre en las batallas nuestras, y los dos están en las mismas condiciones. O sea, el nivel 150 domesticado equivale, porque está eliminado en el fío que tiene, al 150 salvaje, ¿vale? Equivale a lo mismo los niveles. Obviamente ya sabéis que ARK da a veces más vida, menos vida, más daño, menos daño, ya sabéis, juega ARK con eso, ese factor aleatorio, no podemos eliminarlo. Pero lo que es, los niveles sí que equivalen a lo mismo. Dos animales muy parecidos, dos animales de un tamaño muy similar, si bien vemos más robusto el Anquilo, y dos animales a nivel estadístico bastante seminales. El Anquilo tiene menos vida, pero un poquito más de daño, y el Quentrosauru tiene un poquito más de vida, y un poco menos de daño. La verdad es que son bastante parecidos, y son bastante semejantes, incluso en cómo funciona. Así que nada, vamos a ver el combate entre las dos bestias, y a ver qué tal sale. Ya sabéis, el primer combate, el uno versus uno, es el combate más desigualado, es el combate donde más factores aleatorios incluimos, ya que puede salir un Anquilo muy bueno, o un Quentrosaurus muy bueno. Pero bueno, es un combate que hay que ver, y es un combate que vamos a ver qué es lo que pasa. Así que nada, vamos a soltarlos y vemos qué pasa en el primer combate entre Quentrosaurus contra Anquilo. Y bien, lo soltamos en tres, en dos, en uno, y ahí van. Ahí vemos cómo los dos inician el combate, ahí va primero el Anquilo, ahí va el Quentrosaurus también. Bien, vamos a ver, ¿veis cómo los dos atacan de una forma muy similar? Fijaos, el Quentrosaurus, ¿os habéis dado cuenta que también muerde? Mira, mira, ese ataque de mordida, no lo había visto hasta ahora, y fijaos, también muerde, el Anquilo no lo hace, el Anquilo solamente pega el coletazo. De momento vemos cómo ya el Quentrosaurus tiene daño, el Anquilo también tiene daño, están los dos de momento muy parejos en el combate. Parece que el Quentrosaurus va perdiendo. Ya sabéis que esto puede salir de cualquiera, un Quentrosaurus muy fuerte, un Anquilo muy fuerte, esto puede ir variando durante las batallas. Pero de momento, fijaos, sus comportamientos son muy similares, ahí el Quentrosaurus ha fallado el golpe. Parece que el Quentrosaurus está fallando más golpes que el Anquilo, ese ataque yo creo que no le está dando. Ahora sí le ha dado Anquilo, y ahora sí le ha vuelto a dar de nuevo. Creo que fallan más golpes el Quentrosaurus que el Anquilo. Pega muchos, ahí, ese golpe ha ido al aire, ¿os habéis dado cuenta? Da muchos golpes al aire el Quentrosaurus porque el Anquilo le empuja más que él al otro. Fijaos, creo que esa es la desventaja del Quentrosaurus, el Anquilo le empuja muchísimo más y parece ser que puede ganar el Anquilo. Anquilo, atentos, parece que va a ganar el Anquilo, no parece, no va a ganar el Anquilo seguro. Victoria para el Anquilo en este golpe ya, en este golpe, victoria para nuestro Anquilo. Aquí lo tenemos, y parece que ha aguantado súper bien, ya sabéis que esto puede ser un Anquilo súper fuerte y tal. Pero os habéis dado cuenta, el Anquilo empuja más que el Quentrosaurus y el Quentrosaurus inicia la animación de ataque en cuanto termina de ser empujado. Con lo cual da muchos golpes al aire. Ventaja para el Anquilo en ese aspecto, ¿podrá Quentrosaurus eliminar esa ventaja que tiene el Anquilo? O como yo creo que puede pasar el Anquilo aún, contra más pongamos, más ventaja va a tener. En fin, preparamos el siguiente combate y vemos qué pasa, pero de momento, 1-0 para el Anquilo. Y bien, aquí estamos en nuestro segundo combate, el segundo enfrentamiento entre Anquilo y Quentrosaurus. De momento ya sabéis, victoria 1-0 para el Anquilo. Si bien es verdad que es combate 1-1 y la verdad es que ese combate sabéis que se puede pasar siempre cualquier cosa. Pero en ellas son 4 contra 4. El factor aleatorio de ARK, como siempre, lo vamos mitigando a medida que añadimos animales, porque ya aquí habrá un Anquilo más fuerte o un Anquilo más débil. Un Quentrosaurus más fuerte, un Quentrosaurus más débil. Ya va a eliminarse ese factor. Y como siempre que grabamos las batallas, empieza a llover. Es una cosa especial que no puedo evitar en ARK. El caso es que, bueno, 4 contra 4. 4 Quentrosaurus contra 4 Anquilos. ¿Qué pasará cuando se enfrentan 4 contra 4? En fin, lo soltamos y lo vemos. Y bien, lo soltamos en 3, en 2, en 1 y ahí van. Ahí vemos cómo han saltado los Anquilos. Empieza el combate. Fijaos los empujones de los Anquilos. Aquí como se han... Cuidado que se han roto las formaciones. Hay Anquilos sueltos. Hay... Es brutal los que empujan los Anquilos en comparación al Quentrosaurus. Qué guapo el Quentrosaurus ese de los cuernos blancos. Brutal. Está guapísimo ese. Fijaos cómo se están... Ahora, cuidado que esto... Con la forma de combatir que están teniendo. Puede ser que el Quentrosaurus tenga cierta ventaja en este aspecto. O quizás no. Pero por lo menos la formación que antes veíamos frente a frente ha desaparecido. Ahora se están empujando constantemente. Fijaos el Quentrosaurus como está quiteando el Quentrosaurus. Es un combate bastante interesante. Vemos comportamientos bastante distintos. No se ve dónde enfocar, la verdad. Porque vemos combates por todos lados. Ese Quentrosaurus es una pelota de ping pong. Ahí vemos estos Quentrosaurus. Cómo quieren atacar a ese Anquilo. No lo consiguen. Hay dos contra una ahí. Se están atacando por todos lados. Parece que el Anquilo tiene ventaja de momento. Vemos que no tiene daño este Anquilo. Vemos que este otro Anquilo tampoco tiene daño. Pero en cambio los Quentrosaurus de momento sí que tienen daño. Ahí lo estamos viendo. Este Quentrosaurus está bastante dañado. Parece que van a ganar los Anquilos. Atentos. De momento vemos que algunos Anquilos tienen algún daño. Pero nada que ver con el daño que tienen los Quentrosaurus. Parece que el Quentrosaurus es bastante más débil que el Anquilo. Cae el primer Quentrosaurus. Cae el segundo. Y ya obviamente van los Anquilos por ellos de cabeza. Fijaos. Tienen daño en el cuerpo. Pero nada que ver con el que tiene el Quentrosaurus encima. Ahí lo vemos. Fijaos. Tiene todas las de perder el Quentrosaurus. Va a perder. Aquel Quentrosaurus va a caer. Aquel también va a caer en breve. Están dos contra uno también. Aguantan bastante. Vemos que está caído. Queda solamente uno ya. Victoria para el Anquilo de nuevo. Victoria. Perfecta. 4 a 0. Ha ganado el Anquilo de nuevo. Fijaos. Tienen daño. Vemos que aquí tiene algunas magulladuras. Este también. Pero aún le queda bastante, bastante vida. Este está casi entero por completo. Mucha vida por delante de los Anquilos. Y de momento parece que tal y como están funcionando los combates. El Anquilo va a tener ventaja. Es un ping pong completo lo que hacen con los Quentrosaurus. No paran de botar. A pesar de que el Quentrosaurus es un animal muy fuerte. Y tiene mucha ventaja contra animales pequeños. Contra animales medianos como el Anquilo. Y fuertes. Parece que tiene las de perder. El caso es que bueno. De momento. Victoria para el Anquilo. 2 a 0. ¿Qué pasará en el siguiente combate? En fin. Lo preparamos. Y lo vemos. Y bien. Y aquí estamos en nuestro tercer combate. En nuestro tercer enfrentamiento entre Anquilo y Quentrosaurus. Ahora son 13 contra 13. 13 Anquilos contra 13 Quentrosaurus. Y ya el factor aleatorio de AK prácticamente no existe. Ahora ya puede. Aquí hay Anquilos muy buenos. Quentrosaurus muy buenos. Y Quentrosaurus peores. Y Anquilos peores. Con lo cual el combate va a estar mucho más igual después de pasar cualquier cosa. Aunque de momento el Anquilo parece que tiene bastante ventaja. En el sentido de cómo empuja al Quentrosaurus. Lo estamos viendo. No para de volar. De un lado a otro. Y cuando pega. El Anquilo ya lo ha conseguido pegar 2 y 3 veces por cada golpe del Quentrosaurus. No sé si bien si esta ventaja la va a poder eliminar Quentrosaurus de alguna forma. No sé si la podrá mitigar de alguna forma. Pero de momento yo digo que lo tiene bastante difícil para conseguir ganar un combate hoy. El caso que bueno. 13 contra 13. 3 Anquilos contra 13 Quentrosaurus. ¿Qué pasará en este combate? En fin. Lo soltamos como siempre. Y lo vemos. Y bien. Lo soltamos. En 3. En 2. En 1. Y ahí van. Ahí se empieza el combate. Atentos. Ahora. Buah. Es brutal como empiezan los Anquilos. Vemos una maraña. ¿Veis? Los Quentrosaurus como están volando un lado a otro. Pero fijaos. No paran de volar. No paran de recibir golpes. Es un ping pong absoluto por parte del Anquilo. El Quentrosaurus también golpea a veces. Pero no empuja ni de lejos como empuja el Anquilo. Fijaos como se deforma toda la formación. Fijaos al Quentrosaurus como está huyendo del Quentrosaurus. Es curioso esa vuelta que dan. Como van a colocarse. Vemos ahí los golpes de los Quentrosaurus. No paran de volar un lado a otro. También en esta ocasión yo creo que los Anquilos están recibiendo más daño. Pero no tanto como para que se justifique lo que están aguantando. Uy. Guau. Guau. ¿Cómo huele? Ese primer Quentrosaurus que cae. Impresionante. Segundo Quentrosaurus en ese lado. Ya empiezan a tener ventaja los Anquilos. Es brutal como atacan los Anquilos a los Quentrosaurus. Fijaos que tienen un tamaño bastante similar. Fijaos aquí a ella. El Anquilo aquí como da la vuelta. Es brutal. Empiezan a caer más Quentrosaurus por el centro. La verdad es que parece que la batalla está decidida a favor del Anquilo. Pero es brutal como se comporta el Anquilo. La de daño que hace. Y la forma en la que huele. A pesar de que tienen una misma masa corporal. Son bastante similares. Pero empuja muchísimo más que el Quentrosaurus. La verdad es que la gran ventaja del Quentrosaurus es esa forma de ataque que hace. Que engancha a sus presas. Y no está hecho para empujar de esa forma como empuja el Anquilo. Con esa especie de maza que viene en la cola. Vemos algunos Anquilos con bastante daño. Otros no tienen tanto. Nuevamente estamos en el mismo punto. Anquilos con daño. Algunos con mucho daño. Pero no consigue el Quentrosaurus doblegarlo de forma alguna. Victoria perfecta. No vemos ni un solo cuerpo de ningún solo Anquilo. No ha caído ninguno. De momento pongo un Anquilo en tu vida en comparación con el Quentrosaurus. Es brutal la diferencia entre uno y otro. Diréis. Es injusto. Bueno. Puede ser que sea injusto que un Quentrosaurus se enfrente a un Anquilo. Pero si no hacemos un combate de prueba como este de hoy nunca lo sabremos. Y en este caso por ejemplo podemos ver como el Anquilo aguanta de sobremanera al Quentrosaurus sin ningún problema. Así que nada. Vamos a preparar el siguiente combate. El siguiente enfrentamiento entre Anquilo y Quentrosaurus. Vamos a preparar el combate de los ejércitos. Dos grandes masas de estos animales se van a enfrentar cara a cara. Y a ver quién es el que consigue llevarse la victoria. Pero de momento parece que el combate de Anadod se lo va a llevar en Anquilo. Ya que lleva 3 a 0 victorias. Y bien. Y aquí estamos en el último combate. El último enfrentamiento. El combate de los ejércitos. 40 Anquilos contra 40 Quentrosaurus. Fijaos la maraña de pinchos del Quentrosaurus. Es brutal. Esto está lleno de... Buah, fijaos. Qué guapada, tíos. Es bestial como están colocados, eh. Qué guapos son. Me gusta mucho el diseño del Quentrosaurus. Es decir, uno de los animales que más me gusta. Lástima que no se pueda montar. Pero la verdad es que me gusta muchísimo. Solamente por el diseño me encanta este animal. Me parece genial. Y tenemos aquí 40 Anquilos que ya hemos visto la potencia y la fuerza y el empuje que tienen los Anquilos. Son brutales. El caso es que ahora son 40 contra 40. Puede pasar cualquier cosa como siempre. En el dicho de algunos combates de arena, incluso en el combate final de los ejércitos, hemos tenido sorpresas. Y me parece que en esta ocasión va a ser muy difícil. Ya os digo que yo estoy dispuesto a ver cualquier cosa. Y espero, por lo menos, que el Quentrosaurus consiga ganar con combate. Porque la verdad es que sería un poco malo para él que no se llevará ninguna victoria hoy, ¿no? Pero igualmente, nivel de 150 para los dos. Ni mil más condiciones. Y si todo va igual que esperamos todos, el Anquilo debería ganar este combate. Pero bueno, ya sabéis cómo usar. Puede pasar cualquier cosa. Y la mejor forma de ver lo que pasa es soltándolos. Así que nada, vamos a ello. Y bien, los soltamos. En tres. En dos. En uno. Y allí va. ¡Buah! Se lanzan todos. ¡Buah! ¡Brutal! ¿Cómo se inició el combate? Fijaos. Los frames a tomar viento. Se me bajan los frames. Fijaos los Anquilos atrás. No están pegando. Cuidado con el tema de los Anquilos. El Hitbox puede ser una desventaja. Atentos a esto, que esto puede ser una ventaja para el Quentrosaurus. Fijaos los Anquilos. No consiguen pegar estos que están atrás. No están consiguiendo pegar. En cambio, los Quentrosaurus están pegando a placer. Caen Anquilos. Caen Anquilos. Por primera vez están caiendo Anquilos. Ahí los vemos. Cuidado que esto que está pasando no había pasado hasta ahora. El Anquilos se queda atascado cuando son muchos. Por su tamaño. Y el Quentrosaurus no tanto. Vemos que están caiendo Quentrosaurus. Están caiendo Anquilos. Caen de los dos lados. Cuidado que el combate está muy igualado. ¡Wow! Un Quentrosaurus brutal. Cuidado. Que puede ser que pierda el Anquilo. Puede ser que gane el Quentrosaurus el primer combate. De momento lo estamos viendo por aquí bastante igualado. Creo que está muy igualado por los dos lados. Ahora se liberan esos... ¡Wow! ¡Brutal! ¡Qué guapada! ¿Cómo han volado esos Quentrosaurus? Puede ganar cualquiera, ¿eh? Puede ganar cualquiera porque está muy volado. Fijaos ese cuerpo del Anquilo. Cómo se ha destrozado. Es brutal. Se ha deformado por completo. Vemos como los Anquilos. Parece que se están recuperando los Anquilos. Parece que podía ganar el Quentrosaurus. Pero parece que no. Cuidado que está muy volado. Pueden caer de los dos bandos cualquiera. Pero parece que hay más Anquilos que Quentrosaurus. Hay más Anquilos que Quentrosaurus. Va a ser una victoria para el Anquilo, parece. Porque de momento aquí en este lado queda un Quentrosaurus que cae. Allí están atacando. ¡Wow! Fijaos cómo huele a ese. Es brutal. Y victoria para el Quentrosaurus. Bueno, para el Anquilo, perdón. Caesan último Quentrosaurus. Y victoria para el Anquilo. Victoria para el Anquilo. Impresionante el combate que nos han dado los dos. Espectacular. Ya os lo dije. En el combate a los dos escritos puede pasar cualquier cosa. En este caso ha sido una victoria para el Anquilo. Impresionante. Porque ya os digo, parecía que ganaba el Quentrosaurus. De hecho, estaba ganando el Quentrosaurus al principio. Porque los Anquilos se quedaron como atascados. No podían por el ancho de su cuerpo pasar al combate. Y los Quentrosaurus aprovecharon para con ese muro que crearon destrozar al Anquilo. Pero cuando los Anquilos de atrás se han liberado. ¡Wow! Han hecho un destrozo bestial a los Quentrosaurus. El caso ha sido un combate espectacular. Y uno de los más chulos que hemos hecho en los combates de arena. He de decirlo. Pero igualmente la victoria ha sido para el Anquilo nuevo. Y se lleva un perfecto. Se lleva un 4 a 0 hoy frente al Quentrosaurus. Y bien, como siempre, lo vamos a ir dejando aquí. Combate espectacular que nos ha dado el Anquilo contra el Quentrosaurus. Y bien cuando han sido pocos, el Anquilo se ha demostrado como un auténtico destructor de Quentrosaurus. Los ha ganado, los ha destrozado. Y gracias al empujón. O sea, gracias a la forma de empujar del Anquilo. Ha sido el factor de la victoria de este contra el Quentrosaurus. Pero en el combate de los ejércitos hemos visto también una cosa importante. El Quentrosaurus es más estrecho. Y cuando son muchos, puede hacer más daño que el Anquilo. Pero si bien los Anquilos cuando se han liberado los han destrozado nuevamente gracias a esa ventaja de cómo empujan. El Quentrosaurus también cuando son muchos puede tener una pequeña ventaja. No mucha, pero una pequeña. El caso es que bueno. 4-0 para el Anquilo hoy. Victoria perfecta para el Anquilo. Y lo he dicho como siempre. Lo vamos a ir dejando aquí. Yo espero que os haya gustado. Espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo, suscribíos a mi canal si os ha gustado. Dejad cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima!